Bienvenidos a Territorio CAR, el programa ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Hola, muy buenos días nuevamente con ustedes en Territorio CAR, el programa sobre ambiente y desarrollo sostenible de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Soy Erick Palacino, periodista de la Entidad Ambiental y durante la próxima media hora vamos a estar acompañándolos con Diana Molina. Diana, muy buenos días. Erick, muy buenos días para usted y para nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Territorio CAR, un programa en el que todos aprendemos sobre temas ambientales. Hoy vamos a hablar sobre biodiversidad, la riqueza de fauna y flora y más que hay en nuestra jurisdicción. Así es, Diana, pero primero para tener claro qué es biodiversidad, aquí se lo explicamos. Biodiversidad es vida, se refiere a la variedad de organismos vivos de cualquier tipo, comprende la diversidad de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. Biodiversidad también incluye los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos. La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de todos los ecosistemas, ya que los seres humanos dependemos de la biodiversidad para sobrevivir. Por esto, es importante que todos pongamos de nuestra parte y la cuidemos. Un mensaje de la CAR, Cundinamarca. Y es que la biodiversidad o la diversidad biológica también es la relación de las especies entre sí con su entorno, interacciones que llamamos ecosistemas, Eric. La biodiversidad es tan importante para nosotros que, por ejemplo, hablemos de las abejas, que dan mucho más que miel, nos prestan un importante servicio, que es la polinización. Diana, pero contémosle a los oyentes por qué esto es importante. Bueno, pues cuando una abeja recoge el néctar de una flor o el polen, va hacia otra flor para hacer lo mismo. Allí cumple una función muy importante para las plantas, que es lo que habíamos dicho, la polinización. Esto permite la formación del fruto, de las frutas que usted se come, y de las semillas de las plantas, que permite que crezcan más plantas. Lo que es muy importante, por supuesto, para quienes se dedican a la agricultura y, por supuesto, para todos nosotros. Es una manera maravillosa como se conectan cada uno de los elementos que componen los ecosistemas. Otro ejemplo claro de la importancia de la biodiversidad es el tema del oso andino, que recordemos está en peligro de extinción y que muchas personas lo ven como una amenaza o que incluso puede afectar las veredas, las fincas. Y lo que no sabemos es que el oso, por ejemplo, el oso de anteojos u oso andino, como le conocemos aquí en el interior del país, es un reforestador natural. ¿Qué quiere decir? Que dispersa las semillas de las plantas de los frutos que consume, logrando el mantenimiento y la recuperación del bosque. Pero es que además no solo eso, el oso estimula el crecimiento del bosque cuando rompe las ramas para alcanzar los frutos. ¿Esto para qué sirve? Porque ayuda a que entren rayos solares, que se creen como focos de energía solar, lo que permite que crezcan más plantas en el bosque y pues así este se mantiene. Por eso le llaman el jardinero del bosque. Eso te iba a decir, se encuentra uno en las zonas de Cundinamarca, en las zonas altas que dicen el jardinero del bosque y se imagina que es una persona y los campesinos se refieren precisamente al oso de anteojos. Entonces no hay que verlo como una amenaza. Así es. Otros ejemplos que se los encuentra uno a diario, las lagartijas, las serpientes que controlan plagas y cultivos. Pero Erick y oyentes, esto es muy triste porque la principal amenaza de la biodiversidad, de todo lo que hemos hablado, somos nosotros, los humanos. Así es, los humanos. ¿Por qué se dice esto, Diana? ¿Por qué se dice que los seres humanos somos los enemigos principales de la biodiversidad? Pues es que mire, por ejemplo la deforestación, los incendios forestales y los cambios en el clima y en el ecosistema. Esto afecta a la biodiversidad y no solo las especies que habitan en estos lugares, sino también perjudica las relaciones entre ellas, que es muy importante para que esto se mantenga. Y muy crítico en Colombia, pues teniendo en cuenta que es un país de tan alto nivel, digamos un país de un primer lugar en materia de biodiversidad, en diversidad de aves, de orquídeas. Es el segundo en diversidad de plantas, en anfibios, en peces dulces y mariposas. Y es el tercero en la diversidad de palmas y reptiles. También tenemos el cuarto lugar en diversidad en cuanto a mamíferos. Como vemos, la riqueza de la biodiversidad colombiana es absolutamente importante, pero por el mismo tema de ser tan grande, está en constante riesgo. Es un país mega diverso, pues es que mire que aquí, en nuestro país, hay cerca de 55 mil especies registradas, entre vertebrados, que son los mamíferos, las aves, reptiles, anfibios, invertebrados como mariposas, hormigas, moluscos, abejas, entre otros. Además, por supuesto, de las plantas, nuestras hermosas orquídeas y los hongos. Somos envidia de otros países. Exacto. Cuando se encuentra uno en ciudades, en municipios apartados, extranjeros, y uno dice, pero, ¿qué hace este señor acá en este pueblo olvidado? Y es precisamente porque quieren tener ese encuentro con la naturaleza, que en sus países de origen es imposible. Luego de toda esta información, vamos a unos mensajes de interés, y ya volvemos con más En Territorio, Car. ¿Vieron la mascota de Carlitos? Es un lorito que trajeron del campo y es muy bonito. Nada de bonito. El loro es un animal silvestre y sufre mucho cuando lo traen a las ciudades. Sí, los animales silvestres no son mascotas. Cuidado, ya es hora de cortar con el tráfico de fauna. No tenga animales silvestres. Es un delito que la ley penaliza. Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Gestión ambiental, responsabilidad de todos. Estamos en Territorio CAR. Volvemos a Territorio CAR, el programa ambiental y de desarrollo sostenible, y hoy estamos hablando sobre la biodiversidad de nuestra jurisdicción. En un estudio que realizó el Instituto Von Humboldt, se dio a conocer que en el Territorio CAR se encuentra el 28% del total de los vertebrados encontrados en Colombia. Así como Colombia es importante a nivel mundial, Cundinamarca es importante dentro del contexto colombiano. Exacto. Toda esa riqueza que tenemos y que muchas veces no sabemos que digamos a unos cuantos kilómetros de Bogotá encontramos tanta diversidad de fauna y flora. En fauna silvestre, por ejemplo, en la jurisdicción CAR se ha estimado en 176 especies de mamíferos. En aves tenemos 700 especies y hay 90 especies de reptiles. 54 es un número clave y es el número de especies de anfibios. Y precisamente para ampliar toda esta información y todo lo que hemos hablado, saludamos a esta hora la directora del Instituto de Alexander Von Humboldt, Brigitte Baptiste. Directora, muy buenos días y bienvenida al programa Territorio CAR. Para comenzar y ponernos en ambiente, expliquémosle a la gente y reitérmosle por qué es importante la biodiversidad. Fundamentalmente porque nos presta unos servicios de los que dependemos. La biodiversidad contribuye con toda nuestra economía, contribuye con nuestros modos de vida y contribuye a adaptarnos a los cambios globales que están dándose en este momento. Muy buenos días, directora. Otra pregunta que nos hacemos es en el departamento de Cundinamarca y en Boyacá. ¿Cuál es la riqueza en fauna? Bueno, Cundinamarca como tiene esa diversidad climática, se extiende desde el río Magdalena hasta los páramos y luego le da la vuelta hacia el llano. Aunque yo sé que la región del llano es compartida con otras corporaciones. Pero del páramo hasta el río Magdalena tenemos un gradiente de diversidad climática y de suelos que hace que todos los ecosistemas tengan muchas, muchas especies. Tenemos desde el oso de anteojos que es definitivamente simbólico, tenemos los tigrillos de los bosques nublados, tenemos una variedad de aves. Directora, ¿y con respecto a flora? Bueno, Flora, yo quisiera recalcar un trabajo que estamos haciendo ahora en Cundinamarca con orquídeas. Las orquídeas de Cundinamarca que son un patrimonio realmente impresionante. Más de 900 especies de orquídeas que son la cuarta parte de las orquídeas colombianas. Están presentes de nuevo en los páramos, en los ecosistemas secos, están en los valles que van hacia el río Magdalena, en la sabana de Bogotá. En todas partes y el patrimonio de orquídeas de la región es gigantesco. Ahora, en bosques, pues tenemos los encenillales, los robledales, la vegetación de los páramos, desde Sumapaz hasta Guerrero. Cada uno de ellos tiene sus endemismos, tiene sus especificidades. La palma de cera de Sasaima, que es una especie pariente de la del Quindío, pero de la cual quedan cerca de mil ejemplares. Y aunque se han hecho grandes esfuerzos para recuperarla, aún tenemos un reto muy grande para garantizar su supervivencia. ¿Qué hace el Instituto Bonhutbol en el tema de biodiversidad en la jurisdicción, CAR? Bueno, nosotros en el territorio de Cundinamarca, Boyacá, especialmente, trabajamos el tema de páramos. Desde hace ya bastante tiempo, por lo que tenemos el mandato de producir información para la delimitación de los páramos. Hemos tenido proyectos desde hace cerca de 10 años en el páramo de Rabanal, en conjunto con las otras dos corporaciones que tienen jurisdicción. En el páramo de Guerrero, con las comunidades locales del páramo de Guerrero. Y en este caso, en el proyecto de Orquídez de Cundinamarca, que es un proyecto financiado con recursos de ciencia y tecnología del Fondo de Regalías de la Gobernación. Por último, directora, hablemos sobre la tenencia ilegal de animales silvestres y sus consecuencias. Un grave problema que tenemos en la jurisdicción y en el país. Los animales normalmente tienen relaciones sociales también en su ecosistema. Ellos también tienen, digamos, su familia, tienen sus vínculos. Y extraerlos del medio los expone a enfermedades, los expone a problemas de bienestar en general. Y aunque uno crea que el animalito está bien, sería mejor disfrutarlo en libertad. Era la directora del Instituto Bonhutbol, Brigitte Batiste, quien nos entregaba datos generales sobre la diversidad biológica en la jurisdicción CAR y la importancia que ésta representa. Bueno, Erick y oyentes, luego de escuchar a la directora, vamos a una pausa con unos mensajes de interés y ya regresamos en Territorio CAR. ¡Mijo! Ahora sí, alístese que vamos a ganar plata. Ese cultivo de papa que tengo listo para sacar, sí es una verdadera mina de oro. No, papá. Con todo respeto, esa siembra está en una zona de Páramo y eso no está permitido. Además, estamos acabando con el agua que es el verdadero tesoro. Cuidado, la siembra de papa en zonas de Páramo está prohibida por la autoridad ambiental y tiene sanciones. Denuncie estas actividades. Un mensaje de la CAR, Cundinamarca. Territorio CAR. Regresamos a esta hora de la mañana a Territorio CAR, el programa sobre medio ambiente. A esta hora nos conectamos con nuestros reporteros regionales de Cundinamarca y Boyacá, quienes tienen toda la información sobre lo que está pasando en la jurisdicción CAR. Así es, Diana. Vamos a iniciar aquí en Bogotá. La CAR viene realizando varias reuniones con la comunidad aledaña al relleno sanitario Doña Juana, a las cuales el distrito ha venido haciendo presencia. Vamos con Laura Sánchez a esta hora de la mañana, quien nos cuenta sobre el objetivo de estos encuentros. Así es, Eric. La CAR ha venido propiciando reuniones en la entidad para tratar problemáticas que surgen a raíz de la operación del relleno de Doña Juana. Laura Duque, directora regional de Bogotá, La Calera, nos habla sobre esto. Los últimos jueves de cada mes, la CAR ha propiciado un espacio de reunión con los terceros intervinientes dentro del expediente de licenciamiento a Doña Juana y las entidades que están comprometidas con el cumplimiento a las medidas de compensación impuestas en la licencia. Allí se tratan temas concernientes a la atención sanitaria de la comunidad, la compra de predios para la construcción de proyectos sociales y se rinde informes sobre el manejo técnico del operador del relleno. Gracias, Laura. Y nos vamos para Soacha, donde comunidades trabajan conjuntamente con la Alcaldía Municipal y la Autoridad Ambiental por la Preservación de los Recursos Naturales. Vamos a conectarnos con Mayra Tirado, enlace periodístico en este municipio, que nos cuenta en qué consistió la jornada de siembra denominada Minga por los Árboles del predio Aguas Vivas. Esta jornada se desarrolló en el marco del proyecto denominado Los Viveros, las Guarderías de los Árboles, que corresponde a un convenio suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Fundación Teatí en el municipio de Soacha. El objetivo del convenio es fortalecer la cultura ambiental de los habitantes del territorio CAR a través de proyectos comunitarios. Por esta razón se realizó la primera jornada de siembra denominada Minga por los Árboles del predio Aguas Vivas en la vereda Hungría, lugar en donde nace el río Soacha. Diana Cruz Micán, líder de la Fundación Teatí, nos habla un poco sobre el resultado de la jornada. La jornada del día de hoy de sembrar un árbol fue realmente exitosa, contamos con la participación de más de 200 personas y logramos impactar levemente el ecosistema por la división de estaciones que se hizo. Se plantaron mil árboles de diferentes especies, todas propias de la región, entre ellos el pino romerón, el chilco, el aliso, el arrayán y otras más que tenemos. Esta actividad de siembra de árboles, además de mejorar el entorno, recuperar el bosque y conservar el recurso hídrico, estuvo enmarcada dentro de la conmemoración del Día del Ambiente. Diana y amigos oyentes, con motivo del Día del Humedal Gualí, este es un humedal que está ubicado en la sabana y que es muy importante, la CAR realizó un recorrido de reconocimiento por el ecosistema. Nuestro periodista de la región alfacatativa, Juan Gélmula Raondo, estuvo en la actividad y nos amplía la información. Buenos días, Eric y Diana. El pasado 5 de junio, la Alcaldía Municipal de Funza, en cumplimiento del acuerdo que declaró esa fecha, como el Día del Humedal Gualí, se realizó un recorrido por gran parte de ese cuerpo de agua, con la participación activa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, instituciones educativas cuyos estudiantes hicieron el recorrido, defensa civil y comunidad en general. Al término de la jornada, Andrea Acosta, Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental de Funza, expresó. Pues durante el recorrido participaron, bueno, los colegios, la CAR, el Consejo Municipal, la Administración Municipal, los bomberos, la policía, la defensa civil y fue un ejercicio, digamos, como de ver realmente el estado de nuestra humedad. Que si bien tenemos una fuente hídrica que tenemos que proteger, también tenemos que ser conscientes que está deteriorada en algunos sectores y que todavía tenemos población que no respeta como tal el humedad. Entonces, yo creo que la conclusión es eso, es cómo entramos a concientizar a la gente y cómo empezamos ya realmente a proteger nuestros recursos hídricos. A pesar de los impactos e industrialización del sector y falta de conciencia ciudadana, el humedal, Gualí, se niega a morir. Muchas gracias a nuestros reporteros regionales, quienes se encuentran en los diferentes municipios de la jurisdicción CAR de Cundinamarca, que recordemos comprenden 98 municipios del Departamento de Cundinamarca y 6 de Boyacá. Municipios donde la sintonía es total con territorio CAR, Diana. En este punto de hora vamos a hacer una pausa para conocer unos mensajes de interés y ya regresamos. Agua limpia, sí. Aire puro, sí. Animales libres, sí. Bosques sanos, sí. Laudato, sí. Una casa común, un solo planeta. Porque la vida es sagrada, reconcíliate con la naturaleza. Un mensaje de la CAR, Cundinamarca. Atención, las autoridades ambientales reportan que cada año miles de toneladas de basura son sacadas de los ríos y lagunas. Fueron encontradas botellas de plástico, llantas, computadores, colchones y hasta neveras que ocasionan taponamientos e inundaciones. Los ríos no son basureros, sino puentes de vida. Denuncie vertimientos ilegales. Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Territorio CAR. Regresamos a Territorio CAR con más información sobre medio ambiente y recursos naturales. Bueno, y vamos a hablar y vamos a ampliar el tema que genera gran preocupación y es el tráfico y la tenencia ilegal de animales silvestres. Dios santo, una de las preocupaciones más grandes de las autoridades ambientales y también de los ciudadanos que han empezado a concientizarse sobre la importancia de evitar esta práctica. ¿Qué realiza la CAR por estos días sobre el tema, Diana? Pues mire, le cuento unas cifras muy importantes. De 2014 hasta la fecha, la CAR ha decomisado cerca de 900 animales silvestres. Estos fueron trasladados a un centro de rehabilitación para que les brindaran atención requerida, para que los sanaran. Y en lo corrido del año, de este año, ya se han rescatado cerca de 300 animales. Mucha gente se pregunta, Diana, bueno, ¿qué pasa con esos animales que vemos que la CAR rescata con la policía? ¿Qué sucede luego? Son llevados a centros de rehabilitación de fauna silvestre. Estos animales ingresan allí, son atendidos por especialistas y logran que esos animales recuperen su libertad. Después son llevados mediante operativos muy bien controlados, con unos procedimientos y unos protocolos debidos para que retornen a sus hábitats. Lo más triste es que algunos no pueden retornar al hábitat porque sufren mucho. Es una pena, es una pena. Exacto, entonces tenemos que crear conciencia y precisamente vamos a comunicarnos con algunos de nuestros periodistas de diferentes regiones quienes nos van a contar sobre algunas actividades de rescate de animales silvestres. La más reciente y que fue Noticia Nacional, Diana, en Fusagasugala, en coordinación con personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, logró dar un golpe muy importante contra la tenencia ilegal y el tráfico de especies silvestres. Estaban hacía más de cinco años en un restaurante que ofrecía el servicio zoológico ilegal, imagínense en ese desabrupto. Y es Jessica Cepeda quien nos va a enviar qué fue lo que ocurrió, qué encontró la CAR en esta zona cercana a la capital, allí en Fusagasugala. Pues es así como luego de coordinar con estas entidades y autoridades como Vivo Andina, CTI, Fiscalía, la CAR y el Parque Jaime Duque, el operativo y cuál será el desenlace en la recuperación de estas 51 especies silvestres incautadas, que hablamos con el médico veterinario Orlando Feliciano de la Fundación Vivo Andina, para conocer cómo continuará ese proceso con las especies encontradas. Entran en un proceso primero de valoración que lo hace la parte veterinaria Carolina en este momento y la parte biológica se valora y los animales que tengan una posibilidad de rehabilitación con miras a su posterior liberación entran en ese proceso. Los que no, son animales que ya por lesión, por mal comportamiento, por enfermedad, por cualquier tipo de cosa que afecte su posibilidad de volver a vida silvestre, se reubican o quedan inicialmente también con nosotros en mesitas del colegio donde está la sede de la fundación. Asimismo, el director regional de la CAR, Néstor Ruiz, quien por mucho tiempo lideró el seguimiento a estos infractores, indicó. El objetivo fue lograr el rescate y retiro del establecimiento donde se encontraban en cautiverio 51 especies de fauna silvestre, en el establecimiento restaurante Cutucumay, vereda La Puerta, sector Chinauta, municipio de Fusagasugá. Se realizó el operativo con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, logrando rescatar y retirar del establecimiento y reubicar en la Fundación Bioandina estos animales, los cuales entraron en un proceso de rehabilitación. La invitación a la ciudadanía es tomar conciencia de que los animales no son objetos comerciales, sino que estos cumplen funciones dentro de sus ecosistemas y extraerlos de ahí genera desequilibrios ambientales. Y también hace poco, 122 animales regresaron a su hábitat natural tras recuperarse del cautiverio. María Victoria Obando, nuestra periodista en la regional de la Mesa Tequendama, nos amplía esta información. Compañeros, la actividad tuvo lugar en la dirección regional Bajo Magdalena, allí la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca y la CAR, unieron esfuerzos para que aves, marsupiales y anfibios volvieran al lugar del que nunca debieron haber salido, la naturaleza. Así registró ese importante momento para su vida Sara Pineda, una pequeña de 8 años de edad. Mi nombre es Sara y tengo 8 años. Sara, ¿habías visto antes todas esas aves así juntas volando? No, señora. ¿Y cómo te pareció y qué las pudiste ver? Bonita porque las liberaron a su hábitat. ¿Tú crees que dónde deberían estar las aves? ¿En las casas o volando libres como vimos hoy? Volando libres como vimos hoy. ¿Por qué? Porque no estaban enjauladas. Efraín Eduardo Contreras, Secretario de Ambiente de Cundinamarca, por su parte, expresa a continuación la importancia en adelantar acciones en el nivel interinstitucional. Por primera vez en la historia en Colombia coinciden los periodos constitucionales de los alcaldes y gobernadores con el periodo institucional de la Corporación Autónoma. Eso nos permitió en la construcción de los planes de desarrollo articularlo con la creación del Plan de Acción de la Corporación. Así es, muchísimas gracias a María Victoria. Mientras tanto, en Chiquinquirá, Diana, se dio fue una situación especial. De manera voluntaria, las gentes han ido llevando especies de fauna silvestre para entregárselas a la CAR. Orlando Barrio, nuestro periodista en la regional CAR, nos amplía la información. Efectivamente, Eric y Diana, una entrega récord de animales silvestres a las autoridades se ha evidenciado en lo corrido del presente año. Particularmente a la CAR, varios ejemplares han sido llevados de manera voluntaria por parte de la comunidad, como lo expresa el funcionario de la Corporación, Fabio Peñaranda. Gracias al trabajo decidido de la Policía Nacional, en conjunto con las campañas propias de la corporación, se ha dado una entrega récord en estos primeros cinco meses del año, en el cual tuvimos la buena fortuna de que las personas conscientes han entregado aproximadamente 10 animales, lo que no había sucedido en un tiempo como estos. Hemos tenido animales muy diversos, inclusive que no habíamos recibido antes, como se llaman los loros frenteazules, un mono cariblanco, los osos perezosos, que se trabajó como un rescate, efectivamente venía de la selva. La CAR reitera el llamado a la ciudadanía para que atienda de manera positiva a esta serie de iniciativas y campañas. Bueno, muchas gracias a nuestros periodistas por esta oportuna información. Y para hablar sobre este tema y ampliarlo, saludamos al director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR Cundinamarca, el señor Carlos Bello. Así es, director, muy buenos días y bienvenido al programa Territorio CAR. ¿Por qué es ilegal tener animales silvestres en las casas? Bueno, básicamente hay dos escenarios. Uno, que definitivamente la opinión pública debe entender que ningún animal, bajo ninguna situación, debe estar en cautiverio. Eso es una premisa que es importante que la opinión pública conozca, porque las especies silvestres deben estar en su hábitat natural. Eventualmente, cuando exista una especie que esté, digamos, improntada, improntada quiere decir que ya no pueda valerse por sí sola, se dan algunas autorizaciones. ¿Es un delito tener animales silvestres en cautiverio? Totalmente es un delito, por eso la Fiscalía General de la Nación va a imputar cargos y definitivamente esto puede llegar hasta a dar cárcel. Finalmente, doctor Bello, hagámosle un llamado a la gente para que denuncie la tenencia ilegal de estos animales silvestres. Bueno, el llamado a toda la comunidad en general es que siempre sintamos que los animales no son unos delincuentes, nunca tienen que estar encarcelados, definitivamente los animales deben estar en su hábitat natural. El llamado es que ahora que se avecina el periodo de vacaciones, cuando veamos un lorito, un mico, cualquier animal de cualquier especie, ese debe estar en su hábitat natural. Nunca van a estar en nuestra casa como se sienten en la casa de ellos. Entonces, definitivamente ese es el llamado más importante porque eso, digamos que haría mucho más ligero el ejercicio que nosotros tenemos que hacer como autoridad ambiental porque definitivamente quien tenga una especie cualquiera de la fauna silvestre, inclusive aquí tenían en vía de extinción, pues debe ser incautada y entregada nuevamente al hábitat natural. Muchas gracias al director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR Cundinamarca, Carlos Bello. Que Erick nos hablaba sobre la tenencia ilegal de animales silvestres y que entre todas las razones que nos dio para no tener estos animalitos en casa es que ellos necesitan de su espacio y ambiente para poder reproducirse y evitar su extinción, algo muy importante. Así es, Diana. El mejor lugar de un animal es su espacio natural. Es una locura llevarse un animalito a la casa para que se estrese, se empiece a enfermar y después retornarlo a su hábitat. No es tan fácil. Recordemos que es un delito contemplado en la normatividad ambiental. Un dato muy importante, en lo corrido del año ya la CAR ha liberado más de 170 animales silvestres luego de que cumplieran, por supuesto, el proceso de rehabilitación. Esa cifra de 170 animales es una cifra muy elevada. Ya quisiéramos que fuera cero esa cifra y que no tuviéramos que rescatar ni liberar ningún animal porque todos estén en su medio ambiente. La mejor forma de verlos es en un arbolito, en su sitio. Son especies sobre las cuales no hay que tener contacto. Evitemos invadirles sus espacios. Exacto, pero bueno, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en YouTube, Periscope y Twitter como CAR Cundinamarca. También pueden escribirnos al correo comunicaciones arroba car.gov.co. Recuerden, amigos oyentes, que próximamente estaremos realizando el programa con ustedes desde sus municipios. La idea es que nos integremos en el programa y que Territorio CAR pase a ser de los oyentes. Recuerde, Territorio CAR estará próximamente en los municipios de Cundinamarca y Boyacá. Esperamos que este programa haya sido de gran utilidad y recuerden seguir ahorrando agua y energía. ¡Feliz día! ¡Feliz día!